¡Baila, baila! Un jean bien canchero también, una sandalita, ya se va el verano, no me gusta, pero igual creo que nosotros tenemos verano hasta mayo, más o menos. ¿Les parece? Estamos en el bloque que nunca más se va a mover de este lugar, porque es el tercero. Vamos a homenajear, seguimos homenajeando a las mujeres porque todos los bloques hoy son para ellas, para nosotras. Homenajeamos con mi música. Yo decía hace un momento, creo que en el primer bloque, que yo empecé un 8 de marzo del 2008, 2009. Y en un programa de acá también, de Canal 14 de TIC, se llamaba La Movida Tropical, creo, debuté también en ese lugar con esta bonita canción, una canción muy linda. Fue una de mis primeras canciones que difundí en su momento y que es muy preciosa porque es de la cantante en realidad, Tormenta. Y yo la versioné a Cumbia, pero quiero hoy compartirla con ustedes. ¿Les parece? En este segmento retro, vamos a ver esta música. ¿Por qué no vivo sin tu amor? Sin tus caricias, sin tu voz. ¿Por qué me duele despertar? Solo en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás. En tus brazos mimarás, quien a tu lado dormirá. ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos tengo hoy. En este cuarto donde ayer, nos confundimos piel a piel, yo a ti no vivo sin tu amor, quiero tu cuerpo acariciar, quiero que vuelvas como ayer, estoy cansada de llorar. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad, yo no te puedo, no te quiero olvidar. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. ¿Por qué no vivo sin tu amor? Sin tus caricias, sin tu voz. Sin tu voz, me duele despertar, solo en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad, yo no te puedo, no te quiero olvidar. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad, yo no te puedo, no te quiero olvidar. Por favor, me siento sola, solo quisiera yo saber si aún me añoras, pues solamente quiero un poco de felicidad. Yo no te puedo, no te quiero olvidar. No te quiero, no te quiero, no te quiero.